A ver, gente que nos está viendo o escuchando, vamos a hablar de esto. Hipersensibilidad, caries, dientes rotos o teñidos. Son apenas algunos de los problemas que nos podemos encontrar en dientes y muelas. ¿Qué tanto puede haber de problema ahí? Está con nosotros María Pía de Becky para contarnos al respecto. ¿Cómo estás María Pía? Dani, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Contenta, contenta de que andes por aquí. Gracias, igualmente. Me encanta estar aquí, es verdaderamente un placer. Desde la gente que nos recibe y estas sonrisas siempre son bonitas. Muchas gracias por la invitación. Gracias María Pía. ¿Qué tanto podemos encontrar en problemas en dientes y muelas? Mira, cuando estábamos escogiendo precisamente el tema para la plática de hoy, me decían, vamos a ver, ¿cuáles son los problemas de dientes y muelas? No de la boca. Mira, realmente son muchísimos que en este tiempo cortito me cuesta un poco trabajo, siempre me quedo con ganas de decirles más cosas. Pero bueno, vamos a hablar de lo más frecuente y de lo importante, de la importancia que tiene que uno sepa detectar. ¿Cuáles son esos focos rojos que dicen, tienes que ir al dentista y córrele? No lo dejes. No lo dejes, ¿no? Ok. Seguiré hablando de aquí a toda mi vida del tema de la prevención, que eso es lo más importante en un cuidado dental, en la salud en general. Pero en la parte dental tenemos muchos elementos para hacer. Pero bueno, ¿cuáles son los más frecuentes? Hay mucha gente que dice, bueno, primero, por supuesto, vamos a hablar de la caries. La caries es un problema más aquí en México. Tristemente, todavía tenemos un porcentaje altísimo de recurrencia de caries en la población. ¿Cómo identificas tú como persona que todos los días vas, te lavas los dientes, que tienes una caries? Empiezan algunas cositas que uno pasa por desapercibido. Por ejemplo, si tomas un dulce que de repente dices, ay, como que sentí algo, bueno, pero al rato se me pasa, no pasa nada, ¿no? Me lavé los dientes y se me quitó. Claro que se te quitó, pero ahí es un dolorcito pequeñito que hay que atender. Que no es normal. No es normal, ¿no? Entonces, empieza, ¿qué hay otro sin...? ¿Sabes qué? La litosis. La litosis, esa parte tan desagradable, sinceramente, es muy desagradable para la gente. Y hay gente, tristemente, los últimos en enterarse son quienes los tienen. Sí. Nadie se anda diciendo, oye, huele mal tu boca, ¿no? Es como cuando te ofrecen un chicle y te dicen, ¿qué, me huele feo la boca? Pues, un poquito, ¿no? O sea, no lo estás metiendo. ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué no te das cuenta? Pero fíjate lo importante tan... La litosis te puede decir, sí, hay caries, sí, puedes tener gingivitis, que es otro de los problemas muy frecuentes por una deficiencia en el cepillado, por mal posición dentaria. Pero la litosis nos puede decir, oye, tienes problemas renales, puedes tener problemas hepáticos. En el hígado, sí. Puedes tener problemas digestivos en todos los niveles. Fíjate qué importante. No, y cómo te va dando señales el cuerpo. Claro. O sea, no es de gratis, el cuerpo, el cuerpo si tú no lo escuchas, te grita. Exacto. ¿No? Exacto. Pero imagínate que no te das cuenta y dices, ay, me sale un poquito como a metal la boca y pero no pasa nada. Por favor, a todo el público, cuando tengan esas cosas, corran al dentista. Inclusive nosotros sabemos, y no lo quiero decir porque es muy extenso, dependiendo del sabor, dependiendo del olor, podemos identificar problemas como diabetes, o sea, probemos realmente, te digo, problemas hepáticos, renal. Vale, nosotros sabemos cómo hacerlo. Ese es uno de los compromisos que como dentista tenemos cada vez que nuestros pacientes van y nos visitan. ¿Qué otro problema? Lo que te comentaba de la gingivitis, esa inflamación, que vas, te lavas los dientes y empieza a sangrar. Y dices, no, mañana se me quita. Entonces, bueno, no, fue un ratito. No, al rato es más y al rato es más y al rato estás hablando y de repente tienes ese sabor desagradable de sangrita en la boca. Y esto va aumentando, Dani. Entonces llega un momento que ya no se queda en gingivitis, que es una inflamación que se controla con una limpieza. Empieza la periodontitis, ¿qué es esto? Pérdida de hueso, retracción de las encías y entonces al rato los dientes se nos empiezan a mover. A mover. Todos pensamos que la única razón de perder piezas es por caries o por un golpe, no un traumatismo. Pero no, por ejemplo, hay gente que no tiene una caries, Dani, y por problemas parodontales puede llegar a perder no una, sino todas sus piezas. Toda la dentadura, madre mía. Sí. Entonces es importante, Dani. Es importante, no es normal que te sangre la boca cuando te estás lavando los dientes, no es normal que tengas dolor cuando comes algo y que digas, es que soy sensible. No es normal que cuando muerdes algo frío te haga la boca así y te rechinen los dientes. Nada de eso es... Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ese herpes se contagia a otras personas, y además se contagia a otras personas. Ah, entonces tenemos nosotros los medicamentos que podemos utilizar para que esta persona que padece frecuentemente herpes, el herpes es muy frecuente, encontrarlo en los consultorios dentales. Lo podemos tratar y cuando ya lo conocemos hasta, no es que lo prevengas, pero sí lo agarras en una etapa muy inicial. Y entonces puedes ayudar muchísimo. Pues ahí está. La gente, por favor, que nos está viendo, no es cosa X, es cosa seria. Es tu cuerpo, es tu bienestar, es tu vida. Porque ya lo hemos dicho antes, puedes llegar incluso a perder la vida por un descuido así, por decir, no pasa nada, a mí no me va a pasar, esto es normal, a todo mundo le duelen los dientes a todo mundo. Y cuando ves, puedes llegar hasta perder la vida. Gracias, María Pía. Gracias a ti, Dani. Como siempre, gracias por estar aquí. Me sacudo, es el personal. Ah, yo me sacudo los malos pensamientos. Ah, los propios. Sí, los propios. Yo digo, todo lo que me gatillo, me lo quito rapidito porque me hace de chifo. Me hace daño. A quien le hace peor daño tener malos pensamientos es a uno mismo. Muchas gracias, María Pía de Becky. Gracias a ustedes también porque siguen con nosotros en Amigas con Derechos. Vamos a ir con más. Tenemos todavía mucho en este programa.